Dime que nos paso ¿Por qué no funcionó? ¿Qué fue lo que rompió? Este lazo de amor Entre tú y yo Todavía no he podido comprender el por qué Si yo te amaba tanto también Tal vez pudo ser, no sé Que no fue suficiente lo que sentíamos ayer Solo sé, muy poco remediamos Las veces que peleamos Nunca lo asimilamos Ya ves que todo en exceso hace daño Nunca reconciliamos Las veces que peleamos, bebé Solo existen preguntas sin respuesta El pasado ya no cuenta La historia allí se queda, qué pena Te admito que todo esto me afecta Solamente al saber que no solucionamos el problema Aunque sé que entre nosotros nada queda Palabras pasajeras que digo por la costumbre que queda Lamentablemente ya todo murió Se acabó, terminó Esta es la única razón Dime qué nos pasó ¿Por qué no funcionó? ¿Qué fue lo que rompió? Este lazo de amor Entre tú y yo Dime qué nos pasó ¿Por qué no funcionó? ¿Qué fue lo que rompió? Este lazo de amor Entre tú y yo ¿Qué fue lo que rompió? ¿Qué fue lo que rompió? ¿Qué fue lo que rompió? Gracias por ver el video.